Vamos a hablar de temas de salud porque como parte de la campaña nacional de vacunación para esta temporada invernal que arrancó ya en octubre en la capital del país, continúa la aplicación de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 o el coronavirus. Además, ya se inauguró la clínica para atender secuelas de COVID y para platicar sobre estos temas es un gusto recibir esta tarde en el estudio de Reporte H a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano. Bueno, secretaria, gracias por estar esta tarde con nosotros. Con mucho gusto. Cuéntanos un poco sobre pues esta segunda pues ola ya de vacunación contra el COVID-19 que empezó pues hace algunos meses. Sí, bueno, señalar que la Ciudad de México no hemos dejado de vacunar, de hecho tenemos ya aplicados más de 556 mil dosis de refuerzo de vacunar a DALA, o sea, desde todo el año hemos estado vacunando. Pero la fase intensiva inicia el 16 de octubre y es justamente para prepararnos para la temporada invernal y se incorpora anti-influenza. Entonces, ahí estamos contentos, hemos tenido una buena respuesta de la población y entonces seguimos vacunando anti-COVID con vacuna Abdala, refuerzo sobre todo, o también en el caso de niños de 5 y más años, si nunca han sido vacunados, iniciamos esquema. Y en el caso de anti-influenza ya llevamos más de 1 millón 158 mil aplicadas, es el 40% de nuestra meta a cubrir hasta marzo, pero siempre tratamos de acelerar la vacunación. En el caso de anti-influenza pues tenemos el grupo de 60 y más años, que es grupo prioritario, personas embarazadas, personas con comorbilidades graves y menores de 5 años. Secretaria, por ejemplo, si yo quiero aplicarme pues una cuarta o quinta dosis o una primera dosis contra el coronavirus, ¿a dónde puedo acudir? Bueno, estamos aplicando Abdala en todos los centros de salud y vamos a recibir, de hecho ya recibimos, ayer recibimos 192 mil dosis de vacuna Sputnik y hoy se está capacitando el personal, distribuimos el fin de semana y el lunes y a partir del martes estaremos aplicando vacuna Sputnik en 32 centros de salud, que son los centros de salud más grandes, porque la vacuna Sputnik es más complejo su manejo, requiere una red de frío también un poco más sofisticada. Exactamente, ¿y dónde podemos consultar pues nuestro centro de salud más cercano? Ah, bueno, en las páginas de la secretaría tenemos ahí siempre la posibilidad de consultarlo, hacemos un boletín informativo y también ahí en redes. Secretaria, yo quiero preguntarle, por ejemplo, hay muchos que tenemos, por ejemplo, yo tengo la AstraZeneca, hay otras personas que tienen pues otro tipo de vacunas de otras farmacéuticas, ¿podemos ir a aplicarnos estas que están pues aplicando en estos momentos aquí en la Ciudad de México sin ningún problema de que pueda haber pues alguna contraindicación porque es de otro laboratorio? No, no hay problema, hemos estado, de hecho, el país compró de diferentes vacunas cuando empezamos con la vacunación masiva y eso nos permitió reducir la letalidad conforme fuimos avanzando en la vacunación. Entonces, es muy importante tener la vacuna, aplicársela y también tener el esquema pues el básico que tiene el 96% de la población, porque aquí tuvimos un exitoso modelo de vacunación en aquel momento encabezado por la doctora Sheinbaum, que permitió pues tener muy altas coberturas. Entonces, los refuerzos son importantes con la vacuna que sea. Siempre señalamos la mejor vacuna es la vacuna disponible. Exactamente. Y, por ejemplo, ¿cada cuándo tenemos que vacunarnos de nuevo contra coronavirus? Recomendamos el refuerzo después de seis meses de haber tenido ya la última dosis, pero en el caso de los adultos mayores ya se está estableciendo en el Plan Nacional de Seguimiento ya en la fase prolongada de COVID que sea todos los años para adultos mayores. Doctora, ¿y podemos, por ejemplo, mezclar e ir en un mismo momento a nuestro centro de salud a ponernos el refuerzo de COVID y también la vacuna contra la influenza? Sí, también así recomendamos. Una sola visita aprovechamos para quedar protegidos para las dos, frente a las dos enfermedades. Doctora, quiero que me cuente un poquito de las secuelas que nos dejó el coronavirus a muchas personas. Bueno, el coronavirus, como sabemos, este nuevo virus SARS-CoV-2, lo que tiene es un efecto multisistémico, entonces produce inflamación en muchos órganos y por eso lo que se ha llamado el COVID largo o el post-COVID, en algunas personas pues tiene unos datos floridos. Lo más habitual es una limitación respiratoria, pero justo para eso hay una clínica nueva en la Alcaldía Venustiano Carranza, impulsada codo con codo con la alcaldesa, con las autoridades de esa alcaldía, que consideran siempre han sido unas aliadas para salud, y ellos construyeron, equiparon, y nosotros ponemos el personal. ¡Ah, qué bien! Y estamos ya dando 30 consultas diarias, tiene 10 días de inaugurada. Sí, claro. Y entre 50 y 70 rehabilitaciones respiratorias. Qué importante esto que dice, doctora, porque muchos de nosotros sí quedamos, pues como dirían, tocados en los pulmones, en las vías respiratorias, después de que nos dio una o dos veces, hasta tres veces coronavirus en un periodo corto de dos o tres años. ¿Podemos ir a esta clínica, solamente llegar y anotarnos, o tenemos que llenar algún registro antes en internet? Bueno, esta es una clínica especializada, entonces lo que estamos recomendando es que las personas vayan a su centro de salud, y en el centro de salud ahí harán una valoración, y ya conviene que se vayan a la clínica, o con un manejo en su centro de salud. Claro, en estos momentos solo tenemos una, que es en la Venustiano Carranza. ¿Hay proyectos para hacer más en otras alcaldías de la Ciudad de México? También la alcaldía de Milpalta, que recientemente firmó como alcaldía promotora de la salud, y en la red de alcaldías saludables, la alcaldesa tiene la propuesta de abrir una próximamente. Entonces serían dos. Serían dos. Antes de que termine esta administración. Sí. ¿Y estaríamos proyectando más? Pues por lo pronto no, porque tenemos también que cerrar los proyectos que están en marcha, y tenemos que dejar todo tercio para la siguiente administración. Doctora, y cuénteme un poco de esto, ¿cómo vamos a cerrar la administración aquí en la Ciudad de México en materia de salud? Porque nos tocaron varios temas bastante complejos, entre ellos el coronavirus. Sí, bueno, pues a pesar de la pandemia y contendiendo con la pandemia, de todos modos se construyeron tres hospitales. Tenemos centros de salud, ya 229 que abren fines de semana y días festivos. O sea, prácticamente se mejoró la disponibilidad de servicios y el acceso. No, no tenían horarios matutinos, básicamente, entonces hicimos horarios ampliados y fines de semana y días festivos. Pero también algo muy importante es el proceso de transferencia al insbienestar, donde hemos ido avanzando muy aceleradamente. Es lo que nosotros consideramos una meta de medio camino para construir un sistema unificado de salud. Y hemos ya entregado de manera administrativa 34 hospitales. Estamos entregando 230 centros de salud. Esperamos concluir con esta entrega ahora, el 7 de diciembre. Y de todos modos, como la salud es prioridad en el gobierno de la ciudad y en el gobierno federal, pues son centros que tendrán mucho más recursos. De hecho, estamos ejerciendo ahorita 521.9 millones de pesos para el mantenimiento mayor. Más de 300 millones de pesos para equipamiento con tomógrafos. Y también el fortalecimiento de la atención a cáncer de la mujer con la transformación de la unidad temporal pastora para que sea una clínica de atención a cáncer mamario. Y antes de que termine esta administración, ¿en qué puntos va a estar trabajando en materia de salud? Pues tenemos que concluir esto. Tenemos que esa entrega al insbienestar tiene que salir terza. Que las personas solo vean que sus servicios van a seguir siendo gratuitos, universales y de calidad. Mejoran, se expanden y tienen una mayor infraestructura. Y además que todos serán derechohabientes. Pues ahí lo tenemos, Oliva López Arellano, quien es la secretaria de Salud aquí en la capital del país. Muchas gracias por venir esta tarde al estudio. Mucha suerte en lo que viene para el cierre de esta administración en materia de salud. Y recuerden, pueden ir a su centro de salud a aplicarse la vacuna o el refuerzo de la vacuna contra el coronavirus y también la vacuna de la influenza en una sola visita. En una sola visita, si quieren, en un mismo brazo o en cada brazo. Que además ya casi no duele ahorita. No, ya no. Dolean las primeras. Sí. Gracias, doctora, por estar esta tarde con nosotros. Con mucho gusto. Gracias, doctora, por estar aquí. Gracias, doctora.